Un tribunal de Porto Alegre, al sur de Brasil, negó el miércoles el último recurso en segunda instancia al expresidente Luis Inácio Lula da Silva, quien fue condenado a más de 12 años de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero. Después de analizar todas las ponderaciones de la defensa, señor presidente, concluyo que es manifiesta la inadmisibilidad de esos segundos embargos de declaración, porque los juzgados que fueron opuestos en la fase del juicio de apelación criminal no se puede admitir la posibilidad de la defensa de buscar la reapertura de la discusión sobre temas ya superados. La defensa afirmó que en 38 páginas demostró que había aspectos relevantes sin ser apreciados por el tribunal. Los embargos de declaración eran el último recurso posible ante esta instancia, pero aún se puede apelar ante el Supremo Tribunal de Justicia y el Supremo Tribunal Federal. Lula, de 72 años, fue condenado en primera y segunda instancia por supuestamente haber recibido de la constructora OAS un triplex a cambio de beneficios en Petrobras. El exmandatario, que lidera los sondeos para las elecciones presidenciales de octubre, se entregó a la Policía Federal el 7 de abril.